A ver, son muchos años en el sector de la salud, al servicio de la salud del pueblo desde la perspectiva de ser cuadro, cuadro de dirección de los diferentes niveles, desde el municipio de Cienfuegos, desde un grupo básico de trabajo hasta el municipio de Cienfuegos, el centro provincial de higiene, la dirección provincial de salud y bueno nada, como mismo tú has dicho, tres misiones internacionalistas, Venezuela que fue por supuesto la escuela de todas las misiones, Brasil, Haití que también constituyó, vamos a decir, un reto grande en mi vida como cuadro y como mujer por ser una misión tan humanitaria y tan integradora de todas las cosas. He tenido buenas, buenas experiencias siempre en el trabajo con las personas, con los pacientes, pero desde mi perspectiva de cuadro sobre todo en el vínculo con las diferentes organizaciones, con las organizaciones de masa específicamente, los CDR, la federación, los consejos populares, los proyectos que siempre trabajamos desde el propio municipio Cienfuegos, yo creo que formaron la base y la integración de toda la formación que he tenido durante este tiempo y de todas las cosas que he hecho de conjunto con mis compañeros de trabajo que son en definitiva los que tienen los principales resultados. Guardo muchas anécdotas, tengo muchas cosas atesoradas, como importantes, como vitales y decisivas en mi vida, pero la misión de Brasil fue una misión tan bonita, sobre todo porque yo atendí el área indígena, el área de la Amazonía y eso me dio una visión muy fuerte y muy importante sobre cómo viven los indígenas, cómo es su vida y cómo nuestros médicos entregaron allí todo su amor, todo su corazón a esas poblaciones. Eso fue una experiencia inolvidable que quedó marcada para siempre y nosotros salimos de Brasil a raíz de las decisiones de Bolsonaro, pero dejamos allí nuestro corazón y dejamos siempre nuestro amor y nuestra experiencia a nuestros pacientes. Y bueno, el hospital es el hospital de la familia Cienfueguera. Ahora estoy aquí y realmente me siento acogida por esta institución y siento que estoy haciendo una labor realmente muy importante en función de la salud del pueblo. Desde la misión de Venezuela fui en el 2004, regresé el 6 de febrero del 2011, trabajé en un hospital de Mariara, del estado de Carabobo, donde allí la experiencia fue bella y linda porque tuve que enseñar a las enfermeras venezolanas cuál era el trabajo de lo que íbamos a realizar porque tuve la oportunidad y muy lindo de recuerdo que trabajé en una unidad quirúrgica igualita que en la que yo trabajo hoy aquí en Cuba y en Cienfuegos. Esa unidad quirúrgica la tomé desde el piso, desde la construcción, donde tuve que trabajar con constructores, experiencias bellas y decirles dónde iba en cada lugar cómo era que se trabajaba en una unidad quirúrgica. Y aquí en mi hospital con orgullo, como bien usted dice, llevo casi ahorita los 45 años que el año que viene va a cumplir mi hospital, dando la atención y brindándole la calidad a los pacientes de Cienfuegos y también con orgullo porque cocó es cocó. O Galidia, muy pocas personas me conocen por ese nombre, pero siempre brindando la atención a los pacientes, que siempre que salgan con la calidad requerida que es lo que necesita nuestra población. Con la experiencia que tengo quizás quisiera tener hasta menos edad porque cuando ya uno logra tantas experiencias, nada, transmitírsela a la juventud. Lo que no nos debe faltar como enfermeros siempre es brindarle la confianza al paciente y siempre decirle cómo se llama usted. Nosotros aquí trabajamos con nasobuco y nada más que se nos ven los ojos. Entonces al paciente, como yo lo hago todos los días en la mañana y siempre cuando después salen de los salones, yo me quito mi nasobuco y le brindo la confianza para que entren segura a un salón porque aquí entran si sus familiares, nosotros somos sus familias y esta es una carrera de mucha confianza. Esta es una carrera que tenemos que brindarle a la familia también, no solo al paciente, que tienen que tener confianza en el personal que lo está atendiendo las 24 horas del día, que sientan que la profesión de enfermería se hace con amor, se hace con cariño. Nosotros lo que transmitimos es salud y el bienestar para que se incorporen a su sociedad. ¿Cuánto más tendremos a Coco en este hospital? Para siempre. No he pensado nunca ni cuando Coco se va a ir del hospital. Me gusta mucho trabajar con gente joven porque hay que transmitirle estos valores. A esa juventud hay que transmitir esos valores para que mañana con el futuro. Siempre me recuerden.